Los corresponsales, como siempre, en la voz y en la presencia de nuestro jefe de noticias departamentales, Carlos Roquel. Carlos, por favor, adelante con este recorrido de noticias. Gracias, William. Empezamos con el tema que anunciábamos previo al corte comercial. Alfonso Portillo. Alfonso Portillo también ha generado movimientos en el interior de la República. Los sacapárnicos viajaron esta mañana a la ciudad de Guatemala para recibir al expresidente Alfonso Portillo. Los seguidores del exmandatario tienen planificado llegar a las 5 de la tarde en esta capital donde participarían en las diferentes actividades programadas. Los vecinos llegaron al Teatro Al Aire Libre de Zacapa, donde abordaron los buses y vitoreaban el apellido del exmandatario. ¡Portillo! 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 La verdad, pues, nosotros vamos bien entusiastas, vamos bien contentos, vamos felices de poder ir a ese lugar donde va a arribar en un avión comercial el licenciado Alfonso Portillo. La verdad es algo vivido, es algo, un momento que no es un sueño, es una realidad. Después de que muchos pensaron de que él iba a pasar 20 o 30 años preso, pero no fue así. Como decimos acá en Zacapa, el arroz se cocinó y ya está listo, gracias a Dios. Hubo gente que se equivocó, pero todo el mundo se equivoca. Solo Dios no se equivoca, él ya está de vuelta en Guatemala. Los Zacapanecos se reunieron en los principales parques de los 10 municipios de Zacapa para celebrar la libertad de Alfonso Portillo. Pueblo manifestándonos con alegría, con entusiasmo en cada parque de nuestros municipios, de nuestra cabecera departamental de Zacapa y celebrando pues para que la gente se reúna y puedan celebrar juntamente con nosotros, con todo el pueblo de Guatemala, la liberación de Alfonso Portillo. Zacapa, la ciudad natal del expresidente Alfonso Portillo, celebra hoy que fue liberado en los Estados Unidos de Norteamérica. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxor, reporta Edwin Paxor, Noticiero Guatevisión.